Este jovencito que fue arrollado en calle Pedro Vargas, atropellado, perdió la vida. La persona que lo arrolló lejos de brindarle auxilio se escapó, estuvo prófugo. Fue la unidad investigativa quien logró atraparlo después de casi dos semanas. Y la novedad es que la semana pasada fue beneficiado con prisión domiciliaria, algo que fue ratificado en el día de ayer después de que se hizo la apelación. Estamos en contacto ya telefónico con el doctor Diego Díaz. Él es el abogado de la familia Disparti. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Silvio Barroso te saluda. Buen día. Hola, buenos días, Silvio. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Diego. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Fue la doctora Vera quien le dio el beneficio de la prisión domiciliaria? Exactamente. Sí, la doctora Vera, dentro del marco de un expediente de control jurisdiccional solicitado por parte de la defensa del imputado de atrás, en la cual inicialmente se había peticionado el recupero de la libertad. Sí, eso fue lo que solicitó la defensa inicialmente. La doctora Vera entendió que no correspondía, pero sí correspondía morigerar la situación procesal de Gatás que estaba cumpliendo la prisión preventiva en la unidad penitenciaria de San Rafael y la mutó, la modificó por prisión domiciliaria. Bien. En base a que, a ver si nos puedes explicar de manera coloquial para que la gente entienda, para que nosotros también entendamos. Bien. Sobre todo la doctora Vera tuvo una charla bastante profusa, digamos, con Gatás respecto a su situación particular y familiar, sobre todo. Entonces, a raíz de... A ver, partamos de la base de que para el dictado de una prisión preventiva o de cualquier medida que tienda a cercenar la libertad de una persona durante la tramitación de un proceso, tiene que tener un fundamento dado por el peligro de fuga o el entorpecimiento de la causa. Bien. Y algunas cuestiones personales del imputado también pueden llegar a influir. Entonces, la doctora Vera, a raíz de la situación familiar del imputado Gatás entendió que, como tiene su centro familiar muy arraigado en su domicilio a raíz de que es padre, creo que de cinco hijos y está esperando uno más entendió que, bueno, que era procedente el pedido de prisión domiciliaria para que hasta el día de que se dicte una sentencia en el juicio que está muy próximo a realizarse, Gatás esté en su domicilio. Bien. Y respecto del peligro de fuga, teniendo en cuenta que es una persona que de hecho se fugó y estuvo prófugo, ¿eso no influye? Por supuesto que sí. Sí, de hecho, es uno de los tantos fundamentos que conjuntamente con la Fiscalía desdirimimos al momento de solicitar el dictado de la prisión preventiva. Porque no es un tipo que colaboró, digamos, tampoco con la justicia ni con la investigación. No, 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 por eso mismo. Es que nosotros solicitamos inicialmente la prisión preventiva y ayer tuvo acuerdo la audiencia de apelación. Sí. Es decir, no estamos conformes para nada con el dictado de la prisión domiciliaria. Eso que quede claro, ¿no? Sí. Pero, bueno, son criterios judiciales. Lo de establecer, entender que tiene un arraigo suficiente como para que no existan motivos en Gatás para jugarse. Bueno, todas son cuestiones de interpretación. Nosotros entendemos que una persona que, del análisis de las circunstancias o su comportamiento de un comitante y posterior al hecho, nunca tuvo voluntad de someterse a la jurisdicción, digamos, al control judicial, mucho menos entendemos que tenga ganas de continuar el proceso adelante hasta lo que puede desencadenar y que entendemos que tiene que ser el resultado necesario una sentencia condenatoria y que, además, va a ser de cumplimiento efectivo. Bien. Es medio extraño esto, Diego. Digo, los fundamentos de la jueza en su momento. También ayer el doctor Celeste fue el que ratificó lo de la doctora Vera, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es medio extraño tener en cuenta lo de la familia, porque todos tenemos familia, ¿no? Digo, el arraigo, todo aquel que es padre y tiene hijos, digo, no, yo no me voy a escapar porque tengo hijos. Y, sin embargo, bueno, hay gente que se fuga igual, con hijos y todo, ¿no? Totalmente, totalmente. No, además que para determinar si existe arraigo en una persona o no, no deben tenerse presentes solo las cuestiones familiares, sino también cuestiones laborales, cuestiones patrimoniales, si se quiere. Sí. Y entendemos que todas esas circunstancias en la paz no están dadas. Pero, bueno, igualmente él se encuentra actualmente alojado en la unidad penitenciaria, bien digo, porque no se ha podido determinar la viabilidad del sistema de control por georreferenciación. Sí. Será magnética, se le coloca, son su domicilio. Sí. O sea que todavía no se va a la casa, pero está en condiciones de hacerlo ya, sí. Cuando se termine la viabilidad del sistema, sí. Si no, deberá fijar un no domicilio, porque, a ver, es básicamente que llega la señal hasta el barrio El Molino. Ah. Entonces, cuando se logre determinar eso, que se tenga una buena señal para poder efectivamente efectuar un control sobre el posicionamiento de datos, se irá a su domicilio y se va a ver a fijar un no domicilio. Mirá qué datos estás tirando también, ¿no? Yo lo desconocía, o sea que no hay señal en el satélite para colocarle a una persona una pulsera electrónica si vive en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Al menos no se ha podido determinar en este caso particular. En este caso particular. Bueno, por último, y te agradecemos, Diego, estamos hablando con el doctor Diego Díaz, él es el abogado de la familia Disparti. Diego, ¿el juicio para cuándo? No tengo todavía certeza respecto a la fecha, pero sí le puedo adelantar que está próximo. La actividad probatoria ya no va a tener muchos más movimientos, entonces antes del fin de año, por supuesto, vamos a estar con el juicio en puerta. ¿Nos podés recordar cuál es la carátula de que está acusado? Está acusado por un homicidio culposo agravado por el manejo de un vehículo automotor y también hay ciertos agravantes respecto a lo que fue la fuga posterior y la falta de habilitación para conducir. Eso que, la pena que le puede caber a esta persona, ¿de qué es herida? ¿Qué estamos hablando? De tres a seis años. Bien, o sea que puede ir a la cárcel tranquilamente. Sí, 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 es que justamente por las... hay una situación particular de Gatas que él purgó una pena por otro delito, que fue un robo agravado en concurso con privación ilegítima de la libertad. O sea que ya purgó una pena así él... Purgó una pena... ¿De robo agravado? Exacto, en el año 2017. Ah, muy reciente. Esto hace que se torne de aplicación efectiva la penalidad que le pueda llegar a caber en este proceso. Doctor, Juan Manuel, le saludo. Buen día. Juan Manuel, buen día. Muy bien. Bueno, respecto a algún agravante posterior al siniestro en cuanto a lo que se dijo de, por ahí, solucionar alguna cuestión con el vehículo, pintura, algo así, ¿existe o no? No, no, no. De hecho no se ha peticionado la ampliación, nada. Muy bien. Y no lo veo procedente yo tampoco. Muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias. Estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Chico. Y tengan un buen día. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Bueno, tenían la posibilidad ustedes de escuchar al doctor Diego Díaz. Él es el abogado de la familia de Kevin Disparti, este jovencito que perdió la vida. Iba en moto él, ¿no? Allá por fines de mayo de este año en calle Pedro Vargas. Entonces, Elías Gatás lo atropella desde atrás y no solamente le presta la ayuda inmediata, ¿no? Como cualquier ser humano puede llegar a pensar, ¿no? Lo tengo que auxiliar rápidamente, ¿no? Porque a cualquiera le puede pasar lo de un accidente o lo de un siniestro vial. El tema es que no lo ayudó, se escapó y después no se entregó por propia voluntad. Esto hay que dejarlo en claro también. Agatás llega a manos de la justicia después de un excelente laburo de la unidad investigativa, que de hecho siempre lo digo, la unidad investigativa acá en San Rafael es la mejor dependencia. Laburan muy bien esos tipos. Muy bien. Bueno, lo atrapan, lo agarran, se lo entregan a la justicia. La justicia, ¿te acordás que le dimos cobertura hace ya un par de semanas a la audiencia de prisión preventiva? Se le dio prisión preventiva con la modalidad de ir directamente tras las rejas, ¿no? A la cárcel, a la penitenciaría local, hasta tanto llegue el juicio. Se presenta un recurso la semana pasada y la doctora Vera, María Vera, le dice si hay prisión domiciliaria. Ante la pregunta, dice, sí. Sigue con prisión preventiva, pero en la modalidad de domiciliaria. Fue apelada esta cuestión y esta semana, ayer, el doctor Celeste ratificó lo que dijo la doctora Vera, ¿no? O sea que está en condiciones de irse a su casa. El tema, lo que nos explicaba el doctor Díaz, y es lo que a mí me hace ruido, un poquito de ruido, tiene que ver con esto de por qué es la prisión preventiva, ¿no? Hay peligro de fuga, puede entorpezar la investigación. Y de hecho esas dos cosas se cumplen, ¿no? Porque el tipo se fugó, no colaboró para nada con la justicia, etcétera, etcétera. Es un tipo que tiene antecedentes penales, es un tipo que en el 2017 purgó una pena por robo agravado, ¿sí? Y privación ilegítima de la libertad, lo cual no es poca cosa. Pero, de acuerdo a lo que, insisto, nos explicaba bien el profesional que asiste a la familia Disparti, esta persona, o al menos lo que se considera es que tiene un arraigo, ¿no? De familia o algo así, porque tiene hijos, porque, bueno, no sé, no se va a escapar porque tiene hijos, esa sería la cuestión, más o menos así, medio raro. Bueno, criterios, ¿no? Respecto a lo que algunos magistrados deciden.